Hola, amados liberales, les habla Marco Rodríguez, presidente del Partido Liberal del Meta. Los invito este 30 de octubre a votar por el mejor a la gobernación. Es la oportunidad que tenemos de elegir la mejor hoja de vida, el hombre de los sueños, el hombre de la equidad, el hombre bueno, el hombre de siempre. Por Alan, todos los liberales, ese 30 de octubre. Gracias por ver el video.